y hola cómo están todos bienvenidos a mis series y que están pensando y está quién es donde estamos nos perdimos pues no aquí voy a empezar una nueva serie para desaburrirnos un poquito dice tareas laborales crear perfil de redes sociales ok pues vamos a aceptar ok pues les presento a déjenme se me va el nombre dónde está el nombre sara ella es sara y con ella vamos a estar jugando en esta serie a ver qué vas a hacer ahí mujer déjenme ver qué va a ser aquí no redes sociales vamos a crear tu perfil ella se va a dedicar a y disculpen por la barra de cruz de trucos ya la quiere ella se va a dedicar a las redes sociales esta es su mini casita se podría decir aquí es donde va a empezar toda la acción y se las muestro se las muestro baño cuarto cocina y comedor eso es todo es todo lo que tenemos no tenemos sólo 241 simoleones y su trabajo está es aquí empezamos a trabajar dentro de dos días y pues este empleo es la primera vez que lo hago así que no sé cómo funciona bueno pues vamos a llevarla que haga ejercicio para que vaya conociendo el barrio déjenme ver sus ok todo está muy bien pues vamos a llevarla a correr para que veamos el barrio en lo que ella va queriendo a ver vamos a mostrarles es extrovertida romántica entendida en los negocios y fan del aire libre ok es adulta joven pues sí pensé en hacer esta serie porque sólo tengo una serie un reto en mi canal y no quiero no quiero ni aburrirme yo ni aburrir a nadie por eso quiero la variedad miren ya nos cayó la visita de los vecinos ahí mi cámara siempre tan loca creo que aquí funciona un poquito más rápida de lo normal ah no no estaba aquí no sé dónde lo vi bueno pues el barrio está muy bonito también es la primera vez que voy a jugar en este barrio que se me olvidó el nombre al rato a ver oh es que acá están parados yo pensé que estaban en mi casa pues vámonos a unir a la conversación para ir conociendo gente y que nos vayan conociendo presentación amistosa con este galán no se deja ver y ya se me está yendo deja de hacer eso para que lo alcances a ver dónde estás lo bueno que no quedas tan lejos ay miren este hombre me sigue en todas partes y me trae comida bueno que yo pensé que venía para acá eh pero vienes o no vienes no va con las novias la banda paseando el pastel mira bonita manera de saludar ok pues vamos a presentarnos invitar a vecinos a entrar primero y pues qué quiero hacer con ella la verdad no tengo la más mínima idea vamos a ir descubriéndolo poco a poco aquí están las calientes les presento las tres calientes mina caliente y la otra que no sé quién es pues vamos a hacernos amigas de mina bueno vamos a presentarnos más bien con mina y esta es katrina vale para los nombres muy parecidos porque siempre que quiero hacer algo no me deja a ver pues vente para acá vente para acá y vamos a presentarnos con mina presentación grosera no saludar a la nueva vecina vamos a saludar a la nueva vecina y luego a mina vamos a alegrarle el día a mina y a esta que es katrina presentación graciosa se me hace que las originales del juego son mina y nina son las que siempre han estado en los sims ellas la historia supuestamente es de que las dos quieren a juan yo pienso que una de ellas es hija de una de estas vamos a saludar a juan también que en esta serie no lo queremos tanto otra solo él está ahí presentación amistosa sí en la otra serie solo no lo podemos sacar de la casa así que aquí solo te vamos a conocer y hasta ahí queremos conocer gente nueva cómo está el humor de esta mujer pues vamos a prepararles algo de comer para que vean que soy buena buena anfitriona a ver deja de la plática deja los que platiquen ellos y vamos a cocinarles algo a la visita pues voy a ir agrandando la casa conforme vaya ganando dinero lo bueno en esta serie es que si vamos a poder trabajar y vamos a poder hacer lo que se nos dé nuestra real gana pensaba hacer trucos para hacer la casa pero pues luego le voy a quitar la emoción porque es bonito ir haciendo las casas poco a poquito y hacerlas grandes medio pálida la hice hasta ahorita me estoy fijando el pelo del mismo color de la piel bueno al rato que va y se suele por ahí ok pues cuando termines o te no acabas yo pensé que ya habías terminado este peinado me gustó mucho es de la expansión que acabo de comprar creo que damos ya es vieja no es de las o sea no es las más nuevas pero no me llamaba la atención hasta hace poquito se me antojó agarrarla y aquí está ok pues vamos a invitar a llamar a comer llamar a comer pues vamos a llamar a comer a todos esta mujer anda deseosa de de computadora bueno a comer todos gente como andas tú de hambre tienes muy poquita pues prende la música vamos a poner música encender vamos a poner música pop para alegrarnos en el ambiente ni la escucho la verdad es que le va el sonido del juego a ver ajustar volumen bajo vamos a ponerle alto ahí está para que se oiga mejor a ver con quien platicamos vamos a hacernos amigas de Katrina va a ser nuestra mejor amiga vamos a alegrarle el día y que más le vamos a poner a hacer gracias por venir el ojo sincero vamos a elogiarla vamos a agranjearnos a a Katrina sin extrovertida además necesitamos hacernos amistades por el trabajo que escogí si no me gusta el trabajo lo vamos a cambiar en este aquí si puedo hacer lo que yo quiera vamos a utilizar las opciones conocer mejor vamos a conocerla mejor ya todos se sirvieron lo demás al refri y luego alguien me dejó aquí también esto pues también al refri miren acá hay otro si lo guardes acá dejaron otro plato puro desperdicio estos muchachos puro desperdicio a ver cuál es la más bonita de las calientes pues a mí se me hace que la Katrina preguntar por profesión pues vamos a preguntarle en qué trabajas a ver si nos llama la atención tu trabajo y nos cambiamos y pues si escuchan ruidos pues tengo a mis hijos aquí conmigo estoy grabando en la tarde porque eso de levantarme tan temprano a grabar la verdad que no así que cuando tenga chance a lo mejor van a escuchar ruidos porque mi computadora está en la sala pero pues lo que hay vamos a compartirle fotos ya se va a acabar la visita de los vecinos ¿y tú qué? ¿por qué no entraste? ¿qué es ahí parado? a ver invitar a entrar vamos a invitarlo a entrar a ver ni siquiera te he visto la cara y yo ya yo ya ando que viendo a ver con quién pego chicle pues no estás mal estás simpático con ese chamaco ¿y luego qué? ¿te venís hasta el cuarto o qué? a ver compartir fotos vamos a compartirle fotos está inspirado él ok bromea vamos a alegrarle el día y luego vamos a conocerlo mejor ya se acabó la visita de los vecinos bueno vamos a elogio sincero ¿dónde dejaste el plato mujer? a que lo traes en tu inventario a ver yo ya sabía vente ya te burlistas vente a bailar espérenme que esto se tarda añales a ver escuchar escuchar vamos a bailar vamos a bailar y a ver esta cosa por favor quítame la del inventario porque se me olvida que está aquí y luego batallo se me olvida y luego empieza a apestar ahí en el inventario querido ya se despidió de todos después vamos a ponerla que limpie pero nada más que se le quite lo aburrida en esos pasos esos movimientos a ver miren siempre que los siempre nos tocan hombres guapos y limpios en este en este juego todos todos son limpios vamos a dejarle que entre a ver invitar a paolo a bailar invitar invitar a entrar vamos a invitar a entrar y después te vas al baño miren este también está guapo el muchacho deja eso ya deja de bailar a ver déjenme es que yo quiero verlo luego con quien voy a pegar Shikley a ver perdón sorry pero me gusta más el otro me gusta más este no sé por qué no sé por qué a ver pedir comparar alegrar el día vamos a alegrar el día este hombre todo va bien vamos a ver también que tengo que verificar eso de las redes sociales porque tengo que no dejar abandonado esto porque eso es lo que nos dedicamos a ver si es buen pagado buen bien pagado actualizar estado borrar perfil consultar número total vamos a actualizar estado después de alegrarle el día ya se me fue el nombre como se llama Andrés Andrés y este otro se llama Paolo a ver vamos a guardar esto ya nos ganó la computadora Andrés bueno pues entonces vamos a platicar con este otro hacer amistades a ver ver vamos a alegrar vamos a alegrarle el día el otro que se ponga a jugar Tetris ok nuevo nivel de carisma adquirido esta mujer va para rápido rapidísimo va a hablar de intereses la música eso es lo que nos hace falta en la otra casa música 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 para alegrarnos vamos a bailar vamos a bailar ya va a empezar a bailar esta y lo vamos a invitar y lo vamos a invitar a este a bailar así que se puede ahorita me salió eso de invitar a bailar pero ya no veo otra vez ya la bailo me acomodo para verlos ahí está oye mira ese sí sabe bailar el otro no se queda viéndolo dale aquí hay aprender rápido a bailar todo está bien con ella así a ver qué nos quiere decir el charlar bueno para charlar después te vas a ir a tomar una ducha a ver no la tiene la ducha vamos a darnos una ducha cómo andas de sueño también tiene poquito sueño la vamos a mandar a echarse una siesta para después irnos a la calle nos vamos a ir a callejear ellos están felices aquí ¿no? la otra como como que está sola en su casa no tiene visitas ella hace sus cosas ok nos a dormir un ratito porque luego nos vamos bueno pues volvemos cuando ella despierte ok pues ya estamos a punto de despertar en lo que ella despierta vamos a ver a desplazarnos nos vamos a desplazar y nos vamos a desplazar con solos para conocer más gente si es que ella despierta algún día ok ya estamos aquí déjenme ver a dónde nos vamos para irnos de vacaciones este es el nuevo mundo aquí está tenemos un bar la llama chillona vámonos a un bar ok llegamos al bar uy ya hoy es noche de tíos ok noche de tíos pues vamos a ver vamos a pedir algo en el bar a ver pedir bebida vamos a pedir pedir bebida para no vamos a pedir una bebida a ver que se nos antoja y luego como tengo tanto dinero ¿verdad? esto receta apta para vegetarianos órale té de pimienta de cayena esto vamos a pedir y aquí hay otro tío está simpático el tío este está más simpático que el otro vamos a presentación amistosa wow está guapo ¿cómo se llama este galán? Eric está guapo me gustó presentate o no te vas a presentar y esta mujer que no nos iba a traer algo de tomar gracias por la bebida bueno pues vamos a elogio sincero oigan quiero ver quiero ver si eso de eso de las redes sociales también es aquí a ver dejar empleo buscar empleo llamar al trabajo comprar comprar no comprar una coger 10 no y esto que es que es eso autofoto a ver vamos a hacer un autofoto hacer autofoto vamos a hacer autofoto con ay dios ahí nos persigue este hombre con este hombre y mientras ella hace esto yo le sigo moviendo aquí al teléfono porque no sé si tengo que actualizar mis redes sociales aquí en el teléfono charlar enviar no parece que no no y hacer pues no ya que estamos aquí vamos a cambiar el color al teléfono rosita y mi bebida ándale chica ponte a hacer eso nos están persiguiendo vamos a hacernos una autofoto con el con el señor guapo mira que él haciendo malabores con las botellas ay que bien a ver espérame déjenme el pulso de borracho que tengo espérame ahí ya ni me acuerdo como es esto no no a ver déjenme ahí sí bueno pues vamos a tomarlas todas porque a veces a veces salen borrosas o con el dedo en en la cara de alguien o que me falta una o no sé siempre salen medio borrosas ya nos tomamos fotos contigo ¿qué es esto? salir por la ciudad pues no sé no sé qué es eso y este pues es charlar supongo ah ya tenemos habilidad de fotógrafa adquirida también esta mujer por cualquier cosa hace habilidades hablar de intereses vamos a hablar de intereses porque somos ambiciosas somos ambiciosas ¿y la bebida de ella qué? ya le serviste a todos menos a mí ¿qué onda? tiene hambre ok vamos a ver me hubiera dejado el plato ¿verdad? a pedir comida vamos a pedirle comida a tabla de queso a y sí vamos a ver eso a ver si me hace caso porque a todos les ha servido menos a mí es lo que pasa cuando se juntan muchos simpsons en un local como que el juego se alenta más mira hubieras aprovechado y hubieras pedido una bebida también eso para no batallar ¿cuál es la bebida favorita? no sé ¿quién está coqueto? oh miren ¿a quién está coqueto con nosotros eh? creo a ver vamos a elogiar sincero mira está oh ok dije esta le pidió la comida y no le dieron nada pues come yo no sé si él está coqueteando con nosotros o con alguien más pero vamos a conocer mejor vamos a seguir platicando con él porque este muchacho me gustó y ya se me fue el nombre Eric Eric profunda conocer mejor vamos a alegrarle el día otra vez Sara ha descubierto los siguientes rasgos materialista ok pues qué bueno si eres millonario mejor a ver a ver a ver pues amistoso no vamos a coquetear con él todavía vamos a otro sin pedir no vamos a ver despedirse elogio que hablar de intereses vamos a hablar de intereses es materialista le gusta hablar de cosas así y tú come si estás comiendo por lo menos yo ni te veo comer wow pedita para todos te crees millonario o qué onda a ver limpiar colocar en el inventario servir no pues ya ya te serviste una ración como me veré llevándome la la comida del bar a mi casa voy a ver muy muerta de hambre verdad me la imagino no 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 esa es para la gente ya lo pagaste ahora te te acostumbras y la música de este bar qué onda ah miren aquí está vamos a ver si se puede encender o lo tiene que encender el dueño si se puede vamos a exterior música clásica música alternativa vamos a la alternativa a ver qué tal no la escucho le subimos al volumen ahí está ahora tenemos sueño vamos a bailar vamos a bailar y luego cuando se ponga a bailar ponemos a bailar con el muchacho este guapo ya está bonita la música ahora si ya está bailando ahora si vamos a invitar a Eric a que baile con nosotros a ver a ver charlar invitar invitar a Eric a bailar tiene cara de que sabe bailar no necesitamos enseñarlo pienso yo la verdad que esto no sé ni siquiera qué es pero bueno contar un chiste oh bueno pues vamos a contarle un chiste mira cómo nos ve el otro siendo esa muchachita se me antoja a mí pero no a mí me gustó más el morenazo el morenazo de fuego me gustó bueno chicos pues con estas imágenes me retiro muchas gracias por verme y pues veremos en qué termina nuestra nueva serie hasta pronto bye